Música Momento, está cerca de la guardería Magic Fortress en la calle Mercantile Música Eso por poco terminar, un poco crítico ahí, ese brinco Música Música No puedo resistir cada vez que hago un brinco hacer eso Oh wey, yo estoy en la pizzería ya Música 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 Vamos a buscar la maldita medicina esa Música 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 y creo que voy a abrir ese pero con que diablo y dije puta coño no se muere la cabrona y también abrir esa casa es allá arriba un millón de gracias le doy a Gicaldo por haberme enseñado ¿por qué pasa? ¿podré brincar hacia ahí? definitivamente vamos a tener que tirar al vacío y buscar cómo darle la vuelta sin matarme por supuesto ok ok eso lo excelente creo que la casa es más abajo no sé por qué creo que van a estar arriba como tal aquí es la casa donde él duerme así que hay que bajar más espero que no baje de más y me mate uuuh ese corte sí quedó feo bien ya la casa está segura ahora como salgo de aquí excelente para completar no puedo usar el grappling hook aquí ya por lo menos tengo un punto donde puedo responder si me muero ya está ok ok ¿Cómo que me pasé? Ok, pase lo que pase en esta parte Si termine la misión bien, si no también Yo en verdad estoy cansado Mañana continúo esto Ya que mañana me tengo que levantar temprano Para bregar con mi hijo para la escuela No me puedo creer que lo hayas logrado ¿Se pondrá bien? Sí, sí, es justo lo que necesita Yo me ocuparé de Ayla ¿Podrías entretener a los demás niños mientras estoy con ella? Bueno, es que estoy bastante atareado Tú habla con ellos Eso es todo Ya les he dicho que eres un gran guerrero Una especie de caballero ¿Qué, qué? ¿Cuándo vuelve tu mujer? Todo irá bien Solo necesito unos minutos Niños Este valiente guerrero ha vuelto con un elixir curativo para Ayla Ahora él se quedará aquí para protegerlos Mientras yo le administro el elixir a Ayla Pero... Espera No tardaré Tú me vas a hacer a mí cuidar los nenes Tú eres loco Tú me vas a hacer a mí cuidar los nenes Tú me vas a hacer a mí cuidar los nenes Tú me vas a hacer a mí cuidar los nenes Tú me vas a hacer a mí cuidar los nenes Tú me vas a hacer a mí cuidar los nenes Tú me vas a hacer a mí cuidar los nenes Tú me vas a hacer a mí cuidar los nenes Tú me vas a hacer a mí cuidar los nenes Tú me vas a hacer a mí cuidar los nenes bueno aquí este creo que me quede porque no sé qué tengo que hacer, lamentablemente estoy buscando dónde es que el tipo se queda a dormir oh ya lo encontré bueno señores hasta aquí termino este ya para la próxima pues le traeré mejor vídeo más largo que me la estoy cansado hoy qué hice no 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 no